Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de Dolores. Dolores es uno de los mejores investigadores que tiene España en investigación operativa. Tiene publicaciones en las mejores revistas de investigación operativa, como Mathematical Programming, Opportunity Research, Management Science. Bueno, con lo joven que es, pues, ha sido profesora catedrática de la Universidad de Oxford desde el 2014, creo, más o menos. Está en la Universidad de Copenhague. Es editora de la revista española de investigación operativa, todo. Y, bueno, no sé, se puede decir muchas cosas, pero, bueno, yo he trabajado con ella y es un placer trabajar con ella. Es un encanto. Y, nada, gracias, Dolores, por acceder a darnos una charla. Y nos va a hablar sobre la interpretabilidad de los modelos de Matches-Denning usando la optimización matemática. Y, nada, gracias, Dolores, cuando quieras. Muchas gracias, Juanfranc, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Me tendréis que perdonar si de vez en cuando se me escapa alguna palabra que no sea en español. Como ha dicho Sixto, hacemos las preguntas al final, pero si hay algo que es terriblemente no claro, me paráis. La charla que voy a dar hoy es, como decía Juanfranc, es de modelos matemáticos que ayudan a explicar técnicas de Machine Learning. Es un área en el que hemos estado trabajando intensamente y en el que continuamos con ayuda de recursos de la Unión Europea. Lo que voy a hacer hoy es dar una breve introducción a lo que se entiende interpretability en Data Science y Machine Learning. Y os hablaré un poco en más detalle de dos de los trabajos que tenemos actualmente. y al final os hablaré un poco de, digamos, de lo que se espera en los años venideros en este área que es muy activa. Aquí os enseño los datos de la COVID que utilizamos en uno de los papers recientemente, que acabamos de revisarlo, son datos de los pacientes hospitalizados en Andalucía cuando empezó la pandemia. Y os presento estos datos para hablaros un poquito de la idea de interpretability que es bastante extensa. En este caso lo que hicimos era para construir un predictor, utilizamos un método de Assemble. Y en este método de Assemble lo que hicimos fue utilizar técnicas de Machine Learning que son, digamos, de State of the Art. Utilizamos Supervector Machine, utilizamos Optimize Trees, Random Forest, etc. Entonces lo que queríamos era, al construir el Assemble, queríamos, por un lado, no obligar al usuario a que eligiera la técnica que se limitara a utilizar un Supervector o que se limitara a utilizar un Optimize Tree, sino darles la libertad de que nuestra técnica eligiera en cada momento de la curva cuál sería el mejor Assemble. Y entonces lo que introducimos fue el Sparsity en el Assemble. Sparsity ya lo veréis en unas transparencias que tengo. Es una de las técnicas que se utilizan para interpretabilidad, porque significa que estamos utilizando pocas variables en el modelo, pero aquí el Sparsity es entendido de forma muy diferente. Aquí lo que queremos es un Assemble que combina diferentes predictores, pero que esa combinación tiene muy pocos predictores con un peso distinto de cero. Y la ventaja de esa Sparsity de la que hablamos es que te selecciona muy pocos métodos y, por tanto, hace poco overfitting, que es uno de los riesgos que uno tiene con métodos de ensambo. Entonces, cuando producimos esta gráfica para el Short Term Predictions, en este caso era siete días, las predicciones para siete días, ya podéis ver que tenemos cuatro curvas aquí. Una de las curvas nos está hablando de cuando no tengo Sparsity, que es la curva azul. Otra de las curvas nos está hablando de cuando tengo el máximo Sparsity, es decir, que solo tengo un método en el Assemble, que es la curva verde. Y después tenéis los datos reales, que están en negro, y los datos rojos, que es, digamos, perdón, los datos reales que están en rojo y los datos negros, que es lo que sale de nuestro método. Y como ya podéis ver, lo que sale de nuestro método está muy cercano a los valores reales. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que este Sparsity nuevo que nosotros hemos creado nos está dando buenos resultados para estas previsiones del COVID. Os estaba hablando de eso, de la interpretabilidad en Machine Learning y, en general, la interpretabilidad ha sido un tema que ha estado candente por muchos años. Aquí os doy una cita del 2014, donde colegas hablan de que es deseable tener la interpretabilidad en modelos de Machine Learning porque el usuario necesita una interacción con los modelos de Machine Learning para construir el modelo final. Y esta interacción es clarísima, por ejemplo, en Medical Diagnosis, en el que el practitioner construirá un modelo y lo tendrá que testear con sus propias hipótesis y lo tendrá que modificar si no satisface las hipótesis que tiene en su mente. Por otro lado, esta interpretabilidad ha sido requerida, no deseable, pero requerida por los reguladores. Y cuando estamos hablando de reguladores, por ejemplo, podemos pensar en Credit Scoring. Y ya veis que tengo ahí una cita del 2003. Es decir, que este requerimiento, ya os digo que ha estado muchos años impuesto. Cuando uno hace modelos de Credit Scoring, tiene que interpretar el modelo para que el regulador se asegure, por ejemplo, de que el modelo no es discriminatorio. Y esta regulación no está simplemente en modelos de Credit Scoring, pero también se puede encontrar, por ejemplo, en modelos judiciales. Y os doy ahí una cita del 2013. Ahora viene la expansión del interés en la interpretabilidad debido a que en el 2018 la Unión Europea impuso este Right to Explanation under Algorithmic Decision Making. Es decir, que si un sujeto ha sido evaluado por un algoritmo, ese sujeto tiene derecho a pedir una explicación a cómo ha sido evaluado por ese algoritmo. Cierto es que esto es muy difícil de chequear, pero sí que ha habido una explosión en la cantidad de trabajos de investigación que se escriben a este respecto. Para que os hagáis una idea de la dimensión del interés del tema, os pongo aquí varias empresas o organizaciones públicas que conoceréis que también han estado interesados en el tema de la interpretability. Ya veis que utilizo la palabra interpretability, pero se habla también mucho del explainable artificial intelligence, XIA, y por ejemplo, ya veis que los enlaces que os pongo ahí utilizan esa palabra, pero son, digamos, intercambiables. Entonces, la empresa FICO de software organizó un challenge hace un par de años en el que se pidió que se construyera un, digamos, un método de machine learning en el que se pudieran dar explicaciones a las decisiones. Y los ganadores fueron colegas de IBM. Como ya veis ahí, también tengo publicaciones de Microsoft, de colegas de Microsoft Research, en el que están desarrollando métodos que son de dos pasos de explicación. Es decir, que uno construye el método de machine learning y a posteriori lo explica. Y hay técnicas como llamadas LIME y otras técnicas llamadas SHAP que son muy famosas en este área. Por último, os pongo el departamento de defensa en los Estados Unidos, donde también están desarrollando mucho material de explainable AI. Ahora paso a resumiros cómo se puede atacar el tema de la interpretabilidad desde distintos puntos de vista. Cuando nosotros construimos un modelo de machine learning, pues estamos utilizando variables explicativas para predecir o para clasificar. Con lo cual, el primer método que es muy utilizado para aproximarse a la interpretabilidad es lo que me he referido antes, el sparsity. Es decir, que si yo tengo que predecir una enfermedad, pues estoy utilizando unas variables explicativas y si utilizo pocas variables explicativas, pues digo que mi método es interpretable. Entonces, tengo referencias ahí de distintos grupos de investigación que han estado construyendo modelos spars. Estos modelos spars, pues se pueden construir poniendo un término lazo en la función. Un término lazo es un término de regulación que ya veréis en un momento que me asegura que muchos de los coeficientes de esas variables explicativas son cero. Otra forma que también veréis hoy, que he traído uno de los papers que hemos escrito recientemente de aproximarse a la interpretabilidad, es construir prototipos de la base de datos. Prototipos que son representantes de la población. Y hoy lo haremos, visualizaremos estos prototipos para clustering. El tercer punto que tengo aquí para explicar modelos de machine learning son el tener de partida un modelo que se considera black box y los modelos que son clásicos de black box son supervector machine, deep learning también se considera evidentemente un modelo de black box y en cierto modo también random forest, donde se construyen muchos árboles, lo cual me hace perder un poco la visualización que tienen los árboles. Y aquí las técnicas son variadas, las técnicas son variadas cuando intento explicar un modelo black box. Os puedo resumir las técnicas como, a posteriori, algunos de nuestros colegas intentan explicar el método de black box construyendo un método más blanco que se denomina, es decir, que se entrena un modelo black box y en las predicciones que he obtenido del método black box las utilizo como mi nueva variable respuesta. Y ahí construyo un modelo, por ejemplo, de árbol que se considera un modelo más interpretable. Nosotros hemos trabajado muy intensamente en este área y nosotros no hacemos dos fases, digamos, construyo el modelo black box y lo interpreto, sino que intentamos utilizar la modelación matemática para construir modelos que son más interpretables. Entonces, por ejemplo, tenemos un paper en donde, pues, supervector machine, pues, intentamos encontrar los critical values de la variable, de manera que podamos visualizar esos critical values de esas explanatory variables. Tenemos el cuarto punto, que puede parecer un poco innecesario, porque ya os he dicho antes que como modelos interpretables, pues, los árboles se consideran, digamos, ganadores. Son visualizaciones jerárquicas y se ve cómo los individuos se mueven a lo largo de un árbol y se ve fácilmente cómo se toman las decisiones, porque son decisiones mayoritarias en los nodos finales. Lo que ocurre es que los árboles han evolucionado mucho. No nos limitamos a árboles ortogonales en los que cada split está hecho con una sola variable explicativa, sino que también estamos construyendo splits que son oblicuos. Es decir, que ponemos un hiperplano para dividir los individuos que van al nodo izquierdo y los que van al nodo derecho. Claro, si ponemos un hiperplano, ya uno pierde ahí, digamos, interpretabilidad porque es más oscura la regla que se toma para el movimiento de los individuos. Por lo tanto, sí que hay, digamos, una línea de investigación también muy activa de distintos colegas en el que se intenta, digamos, tener más sparsity en los árboles y en general en los métodos que utilizan reglas para tomar decisiones. El quinto punto que tengo se refiere a, digamos, métodos que también son difíciles de entender que creemos explicaciones utilizando variables adicionales. Y en ese tema hemos estado trabajando recientemente en factor análisis para poder interpretar los factores que salen de factor análisis utilizando unas variables auxiliares que las llamamos variables explicativas. Lo que quiero hacer hoy es enseñaros en dos papers que hemos escrito durante este año y que creo que os hará visualizar un poco algunas de las metodologías que nosotros hemos estado trabajando estos años. El primer paper es un problema, es un paper de regresión lineal, con lo cual es muy intuitivo para entender. La, digamos, la complicación que tenemos aquí es que tenemos algunas variables que son categóricas jerárquicas y ya veréis lo que, la complejidad que nos da este tipo de variables jerárquicas. Vamos a ver, os he dicho que tenemos una variable Y, que es la variable respuesta, que tenemos un modelo de regresión lineal, que por tanto os he escrito aquí con unos coeficientes beta prima y beta. La razón por la cual tengo dos vectores es porque algunas variables, ya os digo, que son categóricas con una estructura jerárquica y las restantes están en el otro vector. Si tengo una variable jerárquica categórica, os podéis imaginar este caso que tenemos aquí, en el que la variable es la variable geografía, tenemos datos de distintas partes de América y por tanto pueden venir de los distintos estados que los tenéis aquí, abajo en el árbol, tenemos la información a nivel estado. Por tanto, si yo incluyera esta variable en un modelo de regresión lineal, pues tendría que construir las variables dummies para cada uno de los estados, diciendo si el individuo pertenece al estado o no. Y acabaríamos teniendo, pues, 50 coeficientes. Sí, pues, coeficientes que tendríamos que interpretar. Entonces, la cuestión es, ¿es posible que yo utilice la jerarquía que tengo delante mía para quizás no tener tanto nivel de detalle en esta variable geografía y tener para algunos de los individuos menos nivel de detalle? Con lo cual, os podéis, por ejemplo, fijar aquí en estos últimos estados que yo podría haberlos agrupado a nivel anterior y podría haber dicho que estos estados, pues, pertenecen a Middle Atlantic o que estos estados pertenecen a New England. Pero incluso lo podría haber llevado a un extremo más y podría haber aglomerado todos estos individuos a nivel North East. Es decir, que voy perdiendo un poquito de detalle de cómo estoy midiendo esta variable, pero quizás no esté perdiendo tanta accuracy cuando yo construya mi modelo lineal. Entonces, vuelvo hacia atrás, os enseño la información que tengo. Tengo varias variables de este tipo. Es decir, no penséis que tengo simplemente geografía. Podría haber tenido una medicación para estos individuos que también podría haber estado representada esta medicación con un árbol. De manera que esta medicación pertenece a una categoría de enfermedades y esa categorización se puede ir representando con más nivel de detalle o menos nivel de detalle. Por tanto, ya os digo que puedo tener varias variables de este tipo y lo que quiero es de una manera unificada ver qué nivel de detalle necesito para estas variables. Para cada una de estas variables tengo un árbol que tiene un nodo raíz y que tiene unos conjuntos de nodos. Y aquí tenemos los nodos terminales. Cuando tengo el máximo nivel de representación tendría todas las dummies que tengo en los leave notes, pero si empiezo a agrupar, pues tendría alguna de estas informaciones a otro nivel. Para poder presentaros el modelo matemático voy también a asumir que tengo representados todos los posibles caminos que van desde un nodo final hasta el nodo raíz. Entonces, ya os decía que puedo tener representada mi variable jerárquica categórica al mayor nivel de detalle y tendría 51 coeficientes y lo que vamos a hacer es ver si podemos agrupar algunos de estos nodos finales en categorías más altas en el árbol, de manera que yo no perda demasiada accuracy. Entonces, ya veréis en un momento que verdaderamente lo que tengo es un modelo bicriterio. Por un lado tengo el accuracy, que es lo que normalmente nos preocupa en Machine Learning, pero por otro lado tendré también, digamos, este sparsity que estoy poniendo también aquí que me va a permitir mejorar la interpretabilidad. Como decía, lo que voy a modelar es el trade-off entre el accuracy y esta complejidad del modelo, de manera que yo llamo más complejo el modelo si tengo más coeficientes de estas variables que interpretar y lo llamo menos complejo si estoy agrupando algunos de estos leaf nodes en megacategorías. La ventaja de hacer esta agrupación, me gustaría insistir que no es solo para mejorar la interpretabilidad, y esto es algo que nosotros hemos visto durante estos años muchas veces. El hecho de agrupar alguna de estos leaf nodes en megacategorías, eso hace que yo esté trabajando con más datos para predecir, para estimar menos coeficientes. Al estar trabajando con más datos, lo que estamos haciendo es reducir el error de estimación, y es algo que ya Leblanc y Tip Shirani mencionaron en su paper de 98. Evidentemente nos reduce también los costes de recolectar datos, y es algo que se trabaja también en machine learning. Y por último, quiero que observéis que como cada vez estamos teniendo datos más granulares en nuestra sociedad, el utilizar los datos con máxima granularidad, eso nos está llevando a problemas de privacidad. Y os lo digo porque yo vivo en Dinamarca, en Dinamarca tenemos unos datos disponibles en el Instituto de Estadística Danés, que puede estar a un nivel de detalle muy alto, y ello es una de las cosas que tienen que asegurar. Los institutos han tenido que asegurarlo desde siempre, la privacidad, pero os digo que ahora la posibilidad de mayor granularidad está llevando a problemas más grandes en este tema. Bueno, pues os decía que iba a presentaros un modelo bicriterio. Espero que sea claro que el primer criterio que tengo es, bueno, pues minimizar minimum square errors, el típico que tenemos en un problema de recreación lineal, es un poquito más complejo de presentarlo porque tengo que separar las variables que son jerárquicas categóricas de las restantes, pero por lo demás ya veis que tengo la variable respuesta, que tengo un cuadrado por aquí, y que tengo un modelo lineal que estimar. Quiero que veáis que aquí tengo los leaf nodes de un subtril del árbol que os he presentado antes, que tiene el mismo nodo ray. Es decir, que como yo lo que quiero es agrupar categorías y llevarme esas categorías a un meganodo que está más alto en el árbol, por esto equivale a construir un subtril, pero que tiene el mismo nodo ray, que el que os he presentado antes. Ahora, por otro lado, voy a medir la complejidad de mi nuevo modelo. Con lo cual lo que voy a hacer es contar cuántas categorías tengo ahora, con lo cual eso equivale a contar el número de leaf nodes que tengo, pero en mi nuevo subtril. Y bueno, la complejidad se puede medir simplemente contando cuántos tengo, entonces estos coeficientes serían iguales a uno, pero bueno, si os preocupan algunos nodos más que otros, pues podríamos dar diferentes valores. Si por ejemplo os preocupa más tener nodos más profundos, pues le podría ayudar unos costes más altos. En general, en nuestros resultados numéricos hemos cogido todos estos coeficientes iguales a uno, pero la metodología no cambia. El problema que nosotros estábamos interesados es el problema bioobjetivo y bueno, todos sabemos que esto lo podemos estudiar de forma equivalente con un modelo restringido. El modelo restringido que nosotros hemos cogido ha sido de minimizar la complejidad y imponer una cota superior al minimum square error que tenemos. Esto lo hemos hecho porque de esta manera tenemos garantías del minimum square error. El usuario nos dice, bueno, pues yo quiero un minimum square error que no sea más del 10% del que tendría con el árbol entero y fácilmente nosotros podemos computar este valor f. Os enseño aquí el modelo que tenemos, el modelo matemático que tenemos para este problema. Acordaros que quiero elegir un subtree del árbol completo. Con lo cual, lo que estoy haciendo es tener variables 0,1 para cada una de las variables categóricas jerárquicas y para cada uno de los nodos en su árbol correspondiente. Y esto lo que me quiere decir es si será un leaf node de nuestro subtree que estamos construyendo o no. También tendré, evidentemente, variables alfa, beta prima y beta que me construirán mi modelo lineal. Eso es bastante sencillo de entender. Tengo aquí unas restricciones que lo que me están diciendo es que, bueno, pues en cada camino del nodo raíz hasta todo nodo final, en cada uno de esos caminos solo me voy a encontrar un nodo final de nuestro subtree que estamos construyendo. Claro está que tenemos un pequeño problema de no lineal en nuestro modelo porque tenemos un producto de una variable beta que es continua con esta variable 0,1 que nos elige los leaf nodes de nuestro nuevo subtree. Y eso lo que hemos hecho es linealizarla con BigM, con Strains. Como ya podéis ver, tengo un problema lineal con restricciones que son cuadráticas. Y para ello lo que hemos hecho es utilizar Gurobi. Os muestro aquí el resultado en una base de datos que es acerca de datos del cáncer que están situados en América, como os enseñaba antes, y por tanto tenía esa variable geografía que me indican los estados de los Estados Unidos. El resto de las variables son 31 variables que son continuas y binarias y el número de datos que tengo son 3.000. La variable que quiero predecir es la mean per capita cancer mortality. Ya veis que tenía un parámetro F que era el que tengo que introducir en los problemas restringidos que resuelvo para encontrar el pareto frontier. Y esos parámetros, pues, en esta representación que voy a hacer ahora mismo, pues, tengo 25 valores de ellos. Pero digamos que el coste de construir el pareto frontier entero en este caso es barato. Lo que hemos hecho aquí es restringir, como os decía, el valor del minimum square error desde el mínimo valor que tendría si representara la variable con la mayor granularidad. Y esto es el máximo valor que tendría, y esto ocurre cuando la variable se borra del modelo. Por tanto, tendría cero coeficiente asociado con esa variable. Ya podéis ver que el trade-off evidente que resulta de, digamos, a mayor nivel de granularidad que tendría en la variable, pues, tendría mejor errores. El trade-off es evidente. Lo que os digo es la ventaja que tenemos con este modelo, que podamos, básicamente, controlar qué nivel de error queremos. Os muestro aquí un par de ejemplos para que os hagáis una idea. Este sería el error que se cometería si de 51 coeficientes bajara a 41 coeficientes. Obtendría un error de 0.41, redondeando 0.41. Y si, digamos, llevamos a la mitad de coeficientes, de 41 a 21, pues, el error sería 0.42. Y si queremos un nivel, digamos, muy alto de interpretabilidad y, por tanto, muy pocos coeficientes que interpretar, en este caso tendríamos que interpretar 7 coeficientes, pues, entonces tendríamos un 0.43. Os quería decir que este trabajo lo hemos desarrollado, bueno, con Emilio Carrizosa, que ya sabéis que nosotros trabajamos muy intensamente en este tema, con un estudiante de tesis del Instituto de Matemáticas de Sevilla y un colega del Instituto de Estadística danés, que fue el que básicamente nos propuso el tema de intentar reducir la complejidad, que para ello está presente, como decía, en cuestión de datos reales relacionados con tratamientos médicos. Aquí os muestro otro paper que hemos trabajado recientemente, que es la interpretación de clustering. Y la interpretación de clustering es un tema que está trayendo recientemente mucho interés porque clustering es una de las técnicas que se conoce, sufre de la poca información que se le ofrece al usuario una vez que los clústeres se han construido. Entonces, tenemos colegas como Versima, del MIT, que están trabajando muy intensamente en intentar construir modelos de clustering que devuelven más información al usuario. Nosotros en este caso lo que estamos trabajando es con el uso de prototipos. Aquí os doy algunas referencias que ya veis que son muy recientes del interés de explicar los clústeres que salen de un modelo de clustering. Y os repito que se encuentran las dos, digamos, las dos formas de hacer interpretación, que es interpretar a posteriores o interpretar a la misma vez que se hace clustering. Yo os voy a mostrar en este paper un modelo matemático que interpretan a posteriores y estamos escribiendo un segundo paper en el que hacemos ambos, la construcción del clustering y la construcción de las interpretaciones a la misma vez. Ya veis aquí que las interpretaciones pueden ser en forma de un árbol o las interpretaciones pueden ser en forma de reglas. Las reglas tienden a ser muy populares cuando hablamos de interpretabilidad porque son muy visuales para todos los usuarios, incluso los pocos, digamos, la gente de la calle, puedo decirlo de forma simple. Os decía que nosotros vamos a interpretar los clústeres dando prototipos, haciendo prototype optimization. ¿Qué queremos decir con prototipos? Bueno, pues, espero que se vea claro que aquí en nuestro caso tenemos dos clústeres, digamos, separados. Y lo que queremos encontrar son, bueno, algunos de estos individuos son candidatos a ser prototipos y lo que queremos es identificar quién serán esos prototipos. Tendremos un prototipo para los rojos y tendremos un prototipo para los azules. Evidentemente podríamos tener más prototipos, pero por la simplicidad de la presentación hoy ya vamos a elegir un único prototipo para cada uno. Esos prototipos, digamos, que serían como el resumen que uno le da al usuario de quién es el representante. Quién sería, digamos, el que tiene los features que representan de forma mejor a ese clúster. Ahora, esa representación no tiene que ser fidedigna. Puede ser que yo esté cometiendo errores. Y eso es lo que tendremos que medir hoy con nuestros modelos de matemáticos. Tendremos que ver cuántos aciertos tenemos en elegir este individuo como el representante del clúster rojo y tenemos que ver cuántos aciertos tenemos eligiendo este individuo como representante del clúster azul. Es decir, que vamos a tener unos true positives. Es decir, cuando tenemos aciertos que queremos medir y tenemos unos false positives cuando tenemos, digamos, errores que también tendremos que medir y meter esa información en nuestra optimización. Bueno, os lo resumo aquí, ¿no? Queremos elegir un prototipo para cada clúster de manera que la explicación, la explicación que yo estoy dando, es decir, ese prototipo que sea verdadera en lo mayor caso posible de individuo y que sea falsa en el menor caso de individuo. El verdadero y el falso va a depender de cómo yo asigno los individuos a dicho prototipo. Entonces, os voy a dar dos formas de hacer esa asignación. Os voy a dar la asignación a través de un problema de cubrimiento o os voy a dar la asignación a través de un modelo de partición. Y por tanto, os voy a dar dos formas de explicar, digamos, los clústeres. Creo que ha quedado claro antes que nuestra intención es el maximizar los true positives y minimizar los false positives, pero también vamos a meter esta información de forma desagregada para cada clúster en el modelo a través de los parámetros lambda y mu. ¿Qué hacemos en un modelo de cubrimiento? Perdón. ¿Qué hacemos en un modelo de cubrimiento? En un modelo de cubrimiento, y si me permitís, voy hacia atrás. En un modelo de cubrimiento, si eligiéramos este individuo como representante, en un modelo de cubrimiento trazaríamos una circunferencia alrededor del individuo de radio R y diríamos que todos los individuos que están a menor distancia de R estarían cubiertos por dicho prototipo y, por tanto, estarían representados, estarían explicados por dicho individuo. Si uno cayera afuera de la circunferencia, afuera del círculo, perdón, pues no estaría explicado por el individuo. Por tanto, en un modelo de cubrimiento voy a tener que elegir el prototipo, pero también voy a tener que elegir un radio para cada uno de los clústers. Entonces, como veis aquí, pues tengo una decisión que es continua, que sería el radio del clúster y una decisión que es discreta en el decidir si he elegido el individuo como prototipo o no. Y tengo otra decisión que también es binaria, que sería, bueno, si el individuo ha caído en el círculo de radio R2C y centrado en el prototipo I. El modelo que tenemos que resolver es un modelo en donde tengo unas restricciones de asignación en el que voy a ver si asigno un prototipo al individuo I o no. Tengo restricciones que nos están midiendo los true positives para cada clúster y, por tanto, lo que estamos haciendo es ver si el individuo ha sido elegido o no y si está a la distancia R, máxima, a una distancia R sub C y si hemos acertado, digamos, que pertenece al clúster que nosotros estamos cuestionando y si no perteneciera al clúster que nosotros estamos cuestionando, por tanto, eso sería un false positive y, por tanto, estaría medido en esta restricción en el que queremos imponer una cota superior a la cantidad de errores que cometemos. Aquí tenéis variables, restricciones, perdón, de Big M que, evidentemente, os las podéis imaginar, están relacionadas con asegurarnos que las variables PIS y las variables R sub C están bien definidas. En la función objetivo lo que hemos hecho es acumular toda la información de todos los true positives y aquí hemos acumulado toda la información de todos los false positives para todos los clústeres. Este sería el modelo de covering, que, por cierto, este modelo de covering es separable. Es decir, que como estoy trabajando con estas formas de explicar a individuos que es si caes dentro de la bola de radio R sub C centrada en el prototipo A, eso es independiente de otro prototipo con lo cual lo puedo separar, reduciendo el coste del computador. Y, además, lo podemos linearizar usando Fortex como ya hemos visto anteriormente. Ahora tengo otro modelo de partición. Este modelo de partición es aquí. Aquí sí que el problema no descompone porque en el modelo de partición yo lo que hago es decir, pues una vez que tengo seleccionados los prototipos, yo voy a ser explicado por el prototipo que tengo más cercano. Con lo cual, tengo que hacer la decisión de los prototipos de una sola vez y, por tanto, el problema no descompone. Aquí lo que tengo es, nuevamente, tengo que elegir un prototipo. Luego, estas restricciones son las restricciones que me asignan a uno de los prototipos. Aquí, evidentemente, le estamos diciendo que solo puede haber asignación si se ha elegido el prototipo. Y tenemos unas restricciones que, nuevamente, hacen que estén bien definidas las variables Z y las variables R. No, tienen que… Necesitamos unas restricciones adicionales. Estos dos tipos de restricciones, ya las habéis visto antes, me aseguro que tengo un porcentaje de True Positives por encima de Lambda C y que tengo un porcentaje de False Positives por debajo de Mule C. Y la función con objetivo, nuevamente, ya os digo que la habéis visto antes. Los resultados, los que los hemos corrido nuevamente en Gurobi. Trabajamos con estudiantes, tal vez el estudiante es de aquí, de Copenhagen Business School. Y el paper, nuevamente, también está escrito con Emilio Carrizosa y con Alfredo Marín, de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando con… Simplemente, en una base de datos pequeña, o sea, aquí no estamos intentando demostraros que computacionalmente esto es muy eficiente. Lo que sí os estamos demostrando con estos datos es que podemos tratar con datos de distinta complejidad. Y por eso os muestro esto. Estos son datos de temperatura en Canadá y son datos que los llamamos funcionales. Son datos funcionales, tengo una función para cada, digamos, individuo. Aquí los individuos son funciones. Pero, claro, yo puedo aplicar nuestro método de explicación de clúster, lo puedo aplicar para cada… Para una vez que yo tenga disimilaridades entre los individuos. Aquí puedo definir una disimilaridad entre los datos funcionales y aplicar mi método. Es la razón de elegir este tipo de datos. Tenéis cuatro clústeres y los cuatro clústeres, yo ya los sé de antemano, los cuatro clústeres están relacionados con, digamos, distintos climas en Canadá. Y lo que nosotros hacemos, pues, es encontrar los prototipos. Los prototipos los tengo señalados en, digamos, en boldface, aquí en la figura. Y, como podéis ver, pues, para distintos climas tengo distintas, digamos, funciones adjetivos. El clima ártico, lo saben, somos capaces de explicarlo 100% true positive, 0% false positive, que es básicamente el valor ideal. El valor ideal. Sin embargo, con otros climas, pues, esta aplicación, digamos, no es posible. Esto sería con el covering model, con el partitioning model, soy capaz de mejorar en el modelo, digamos, en los datos continentales, en donde nos encontramos un 92% de true positive y un 9% de false positive. Evidentemente, esto es un, digamos, un trade-off. Si uno quiere mejorar los true positive, pues, seguramente estará empeorando los false positives. Para demostrarlo, el modelo computacionalmente también lo hemos hecho con 900 individuos, datos simulados, donde claramente se ven, digamos, los clusters y, en este caso, pues, el modelo de partitioning, pues, es capaz de identificar, digamos, los prototipos de manera que tengo un 100% de true positive y un 0% de false positive, que es el valor ideal. Si esto lo intentara hacer con modelo de covering, como estoy trabajando con triángulo y estoy intentando cubrir con círculos, pues, no conseguiría la aplicación perfecta para todos, pero sí para la mayoría de ellos. Evidentemente, os he dicho que cubrimos con círculos, pero podríamos estar cubriendo con otras geometrías y, por tanto, habría que cambiar, digamos, la definición de las variables de pines. Bueno, pues, esto me lleva al resumen. Digamos que con la optimización matemática permitimos formas más flexibles de interpretación que no son las dos fases que se encuentran mucho, digamos, en la práctica. Hay muchísimos, digamos, en la práctica se usan muchísimo estas metodologías de line, son muy populares, pero, claro, son dos fases, por lo cual, en la siguiente, segunda fase, cuando uno intenta aplicar, pues, está perdiendo accuracy. Entonces, lo ideal es tener la aplicación dentro de un modelo de optimización para evitar el perder accuracy de nuestros métodos y tener un trade-off, como lo pongo aquí en el segundo punto. Otra cosa que os quería decir es que yo he estado utilizando, digamos, esta interpretabilidad para el machine learning, pero hay una tendencia que está creciendo mucho, que es también intentar introducir esta interpretabilidad, digamos, en algunos de los métodos de optimización que estamos construyendo. Y, por tanto, en ese caso, lo que estamos haciendo es tener el data science al servicio de la optimización matemática. Y eso se ve en la construcción de metahorística, eso se ve en la construcción de modelos de branch and bound, y os he dado algunas de las referencias aquí. Y, por último, sin utilizar mucho tiempo, y gracias a Juan Frank, que ha hablado de Top, Antonio Alonso y yo estamos de Editoria Jefe desde enero, y os queríamos invitar primero a que, bueno, que consultar en nuestros papers, porque algunos de ellos son muy interesantes, y ahora, por ejemplo, hemos tenido en abierto un número entero. Y aquí os resumo algunos de los invited reviews que tenemos publicados en Top, que tienden a ser muy populares, en particular, o hablo del último que tenemos, de Distance Geometry in Data Science, escrito por Leo Liberty. Por otro lado, os invito a que enviéis vuestros papers. Somos considerados, digamos, editores en jefe y editores asociados que trabajan rápido, y, por tanto, os damos respuesta en un tiempo bastante aceptable. Y, por último, y perdón por retrasarme, a partir del 11 de enero, todos los lunes a las 4 y media, podéis tener más seminarios online en los que hemos organizado charlas que hablan nuevamente del Machine Learning y la matemática, la optimización matemática. Están organizados por el IMUS, en colaboración con nuestro proyecto NITS y COPEG y GEMPISESCO. Bueno, pues dejo de compartir pantalla y me da mucha alegría de haber estado con vosotros y de veros las caras otra vez. Muchas gracias a Dolores por el seminario. Y, bueno, le he dado la palabra a Juanfran, que ya iba a decir que empezaba el turno de preguntas. Sí, que empezamos con el turno de preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o empiezo yo para romper el hielo un poquito. Vale. ¿Pregunto yo? Bueno, a mí me ha gustado mucho, Dolores, y... Tengo... Sobre el primer modelo, ¿no? Sobre interpretar variables, ¿no? Eso nos lleva a... Claro, puede que haya variables que no nos interese si tenemos que explicar el modelo, ¿no? Que aparezcan en la solución, ¿no? Sí. Comparto pantalla otra vez, porque es más fácil de enseñarte... Vamos, creo que sigo compartiendo pantalla. Sí, creo que decía esto... Sí, tú ves... Tú estás hablando de este paper, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, tú me dices que puede ser que haya variables que no nos interesan en el modelo. Pues, fíjate, tenemos este nodo, ¿sabes? O sea, yo tenía una variable, que la variable la tenía yo que modelar con dummies, ¿no? Y también 51 tamis de los Estados Unidos. Bueno, pues, puede ser que yo llegue a nivel de tener, digamos, ninguna de las tamis. Y eso básicamente lo que equivale es a que yo elija... Perdón. Eso es lo que equivale a que yo eligiera el nodo RAI como mi único... Como mi único sub-tree. Porque entonces todos los individuos estarían juntos y lo que tendría es una columna de uno que básicamente se puede eliminar. Que sería como tener, digamos... Claro, entonces, me refería también porque a lo mejor... No sé si tiene sentido poner alguna restricción al modelo este... Sí. Para que el árbol suba a un nivel a la fuerza, para garantizar privacidad o... ¿Para garantizar qué qué? Que la privacidad de los datos, no conocer dónde reside cada individuo, ¿no? Subir, obligar a arrupar en el árbol, pero obligando a que suba, no sé, dos niveles o... Sí, nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar en el paper, sí, medíamos la diferencia entre los niveles. O sea, que tú podrías también tener una, digamos, una... Tener en el objetivo o, digamos, la diferencia entre el nivel... O sea, sí, sí, podría obligar que básicamente estés siempre en un único nivel, ¿no? El nivel que sea, el más profundo, el de antes, etc. Y podrías medir la diferencia entre los dos niveles. Bueno. Como una restricción, sí. Sí, como esconder, ¿no? Esconder la variable... Sí. Un modelo de la idea. Voy a esconder esta variable subyéndome a otro nivel del árbol, ¿no? Sí, sí. Y ya te decía que, por ejemplo, o sea, con el proyecto europeo estuve... Tenemos que estar a distancia, digamos, todos los colegas del proyecto y estuve a distancia en el instituto holandés. Y es un problema que estudian ellos mucho, digamos, de la privacidad. Bueno, y tú ya sabes que Juan José ha estado trabajando en ese tema. Y sí, sí. Ahora mismo, pues, les interesa más todavía. Más todavía. Y tengo otra pregunta, Dolores. En el modelo, en el modelo que resolvéis en ese trabajo... Sí. En el modelo que tenéis que minimizar la complejidad, ¿no? Sí. ¿Cómo de difícil es resolver el modelo computacionalmente? No, nosotros no nos hemos encontrado con problemas. No, no. En ese sentido, nos resulta... Vamos, te digo con estos datos de los 3.000 individuos. Si te digo la verdad, a este paper no le hemos hecho, digamos, como al de clustering, que le hemos hecho un poco de límite hasta dónde podíamos resolver. Pero este, ya te digo, el de los 3.000 individuos, digamos que como tiene una estructura cuadrática que es amena, lo que sí que cuando lo hemos revisado hace poco, que nos tocó revisarlo, también lo hemos hecho de, digamos, el restringido, donde le hemos puesto el cuadrático arriba y le hemos puesto la función lineal abajo, pues, a más razón, más fácil todavía. Claro. Y en ese tenemos una forma, que no lo he presentado hoy, pero a ese sí que tenemos una forma de identificar cuáles serían todos los valores que tendríamos que examinar de la complejidad para poder dar el Padleto Frontier entero. O sea, que tenemos resultados teóricos de eso. Muy bien. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Juan Aparicio, que quería hacer también una pregunta. Sí, hola, Dolores. Nada, muchas gracias por el seminario. Gracias, la invitación. Entiendo que estamos ante un hot topic, realmente, en la literatura. El tema de explicar, sobre todo, cajas negras en Machine Learning. Sobre el primer problema, el de regresión, con esa estructura jerárquica. Yo no he leído el artículo vuestro, pero en ese modelo, en el fondo estáis haciendo una poda. ¿Se podría introducir el concepto, o sea, la validación cruzada, cross-validation, para mejorar el error de generalización y predicción del modelo? Sí, sí, sí. Y, bueno, bueno, debería haber puesto más transparencia. No, no, bueno. Pero lo tenemos hecho en el paper, sí. Ah, eso es. Sí, sí, sí. No, eso es otro, pero, vamos a ver. Evidentemente, el modelo me daría, como tú dices, la poda, ¿no? Pero, claro, yo me tengo que asegurar de que lo estoy haciendo bien en la testing. O sea, que nosotros, sí, 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 sí. Ah, o sea, que está en el propio artículo. Ah, perfecto, pues eso. Sí, no, perdón. Sí, o sea, que sí, que cuando te enseño, cuando enseño el trade-off, pues te lo puedo enseñar en el, bueno, lo he enseñado en el training, pero cuando lo, sí, cuando, digamos, la calidad, mostramos la calidad del modelo, pues sí, 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 es en la testing. Perfecto, pues, muchas gracias. Gracias. Sí, me parece que he visto un comentario de más detalles de los online seminars, sí. Vienen, vienen, pero, este, estamos preparando una página web y queríamos, digamos, que lanzarlo. O sea, el anuncio está en Twitter, pero no el link de los seminarios. Bueno, pues, no sé si hay alguna pregunta más para realizar. No, parece que no. Valores, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que yo no sabía esto, no lo confía, ¿eh? Este trabajo es tuyo y me ha gustado, me ha gustado mucho. Pues, muchas gracias, Dolores. A ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos. Muchísimas gracias a todos por asistir y a Dolores en particular. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, abrazos. Gracias. Un abrazo. 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 Un abrazo.